Hola, 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 hola. Adamaris, estoy nerviosísima de verte, soy tu va, número uno. Más que pregunta, necesito, por favor, que le puedas mandar un mensaje a una de mis hermanas en este momento, está pasando lo que tú pasaste. Desafortunadamente, mi madre murió cuando tenía 46 años de lo mismo. En el 2002, dos de mis hermanas les detectaron lo mismo. Y en la actualidad, la chiquita, la más chiquita de mis hermanos está pasando por eso. Yo sé que es muy duro porque estoy lejos de ella. Posiblemente ella no pueda sentir lo que siento en esta lejanía. Ella lo sabe. Me encantaría que le mandaras un mensaje a través de tu voz para que le llegue. ¿Qué le puedes mandar para que se reconforte y que siga adelante? Ella tiene… los doctores hacen su trabajo. Ciertamente parte de la recuperación de uno, después de pasar o pasando por la enfermedad, es seguir las recomendaciones médicas y el tratamiento que los doctores tienen. Pero eso es solo una parte. Si uno no quiere salir adelante y si uno no pone de su parte, es muy difícil porque la mente es muy poderosa. Así que ella tiene que verse y visualizarse sana. Ella tiene que querer aferrarse a la vida. Ella tiene que querer sonreír todos los días, levantarse, darse un baño, dejar de tenerse pena a ella misma para poder salir adelante. Ustedes están ahí aunque no estén necesariamente al lado de ella. Su emoción, su cariño, sus buenos pensamientos y buenos deseos están. También tiene ella que querer tener esos pensamientos porque ella tiene la fortaleza para poder decretarse como sana y para poder salir adelante. Así que a ella lo que le aconsejo es que piense positivo. De todo esto se puede salir. Una parte con la medicina la hace, la otra parte es de ella, es del empeño que ella le quiera poner para poder salir adelante de la enfermedad o de cualquier circunstancia que la vida le ponga enfrente. Así que yo para ella mando bendiciones, salud, amor, armonía y mucha fortaleza para poder salir adelante. Es un regalo de mi hermana, de parte de Magdalena. Bueno, ahora yo se nos ha acabado el tiempo y de verdad…